¡Ok! ¡Esperrando! ¿Qué me necesitas para abrazarme en un carrillo? Si quieres que estén brindas y es tan tarde con... Quería quemarme de tu boca caliente Pero no sé, el amor nos apunde ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Quería quemarme de tu boca caliente Pero no sé, el amor nos apunde ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Si viviera en marcha ¡Bam, bam! Si viviera en marcha ¡Bam, bam! Si viviera en marcha ¡Bam, bam! ¡Clararía un rato! Esperando 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 Aquí me quedo esperando aquí me quedo esperando, aquí me quedo esperando, aquí me quedo esperando ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! Quería que a nosotros les dé por vida y mantenerte a la mía esta esperanza Quería que me cojas la mano pa' guiarme pero no sé, el amor nos hace ¡Papá! 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 Dime el respeto de la cantidad, vamos a hacer muchas cosas Yo todo decía mucho, yo guardo también hablaba No sé, me quiero estar, dime la firme que nos pasa ¡Dime la firme! ¡Dime la firme! Hoy si da mi para ti es demasiado Ahora si da mi para ti es demasiado Hay otra mujer por ahí, dime que no ¡Dime la firme! 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 ¡Aquí me quedo esperando! ¡Aquí me quedo esperando! ¡Aquí me quedo esperando! ¡Aquí me quedo esperando! ¡Masí Filodanka!